Yanni, las cuadrillas de los trabajadores del Plan de Empleo Social se salvan de los ladrones. Ese hombre recibió un golpe en la cabeza con la cacha de un arma de fuego. Según el afectado, los delincuentes llegaron a despojarlos de sus pertenencias. El sábado estábamos laborando ahí en el barrio Villarosa, en la cancha, cuando llegaron dos ladrones y nos atracaron, se nos llevaron cinco celulares, a mí me pegaron con la cacha de revólver, me pegaron aquí en la cabeza, me coyeron dos puntos y la verdad pues, esa es la situación que nosotros tenemos. Aseguran que no es la primera vez que son blanco de la delincuencia, al parecer, en otras oportunidades, ya también a otras cuadrillas las han robado. La verdad nos sentimos muy preocupados porque ya no solamente a nosotros, varias cuadrillas, varias cuadrillas, se ha presentado la misma situación, donde llegan los amigos de los ajenas, los ladrones, a robarnos. En estos grupos la mayoría de los trabajadores son mujeres, ellas también hicieron un llamado a los ciudadanos y a las autoridades. Estamos pidiéndole mucho a la comunidad que nos colabore con estar pendientes de nosotros, que estamos interviniendo sus barrios, nos colaboren para que estén más pendientes con la policía, porque hemos sido víctimas de los ladrones y pedimos de corazón que cuando vean algo raro, por favor, llamar a la policía. Aseguran estas personas que trabajan embelleciendo la ciudad, que incluso han sido víctimas verbales de ciudadanos cuando realizan sus oficios en diferentes sectores del puerto petrolero.